Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Oppo Reno5 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña Información del teléfono y ahora pulsamos nombre del dispositivo aquí y aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos aquí y ahí está como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!